La gobernadora de los Vallecaucanos hizo un llamado al Gobierno Nacional a reconocer la importancia que tienen los departamentos y la autonomía en las regiones, esto en el marco de la conmemoración de los 160 años de la Constitución en la Convención de Río Negro 2023. Bueno, pues para mí, como siempre, la federación tan acertada en momentos muy importantes para nuestro país, hoy estamos celebrando los 163 años de la Constitución de Río Negro, creo que es fundamental, pero lo más importante es que se está trayendo a la realidad y a la verdadera visión que se tuvo con la Constitución de 1991, que fue la descentralización, y es muy importante para los departamentos seguir analizando y seguirle insistiendo al Gobierno Nacional que requerimos un país descentralizado, que requerimos un país donde verdaderamente las regiones y los departamentos tengan la autonomía que deben tener. En esta convención son llamados a participar los mandatarios de todos los departamentos del país, quienes presentarán al Gobierno Nacional las bases para avanzar hacia la autonomía de la Constitución de Colombia.